No creas que voy a rogar Si te fuiste ya ni modo Me hace pedredito en la guerra Me agüito pero no lloro Soy lo más tido en tu historia Que has tenido y no te cobran El H&M Pensaste que no había ferias Pa' comprar tus gustos caros Pero miedo que me sobran Nomás te estabas calando Me corroguejo en botellas Pa' seguirme emborrachando Sabes, sabes que me vale madre Por mí vete y nunca vuelvas A esta voz que no hace falta La que se va o la que llega Por las buenas soy tranquila Cariñoso y muy amable Como amigo soy muy fino Como enemigo tu padre Ay cositas Ni pa' la cancha mijo Y cuando cumple feria No va mal que la mija Aquí no ha pasado nada Sigo tan hermosa y bella Tan buscado Tan deseado Odiciado por las viejas Si pa' ti fui un pasatiempo Pa' mi mi aventura llega Si eso voy a pasarme con otra Y con otra y otra y otra Para sacudirme el polvo Pa' que la mujer me estorba Mientras tanto andar paseando Me quito la peste a zorra Sabes, sabes que me vale madre Por mí vete y nunca vuelvas A esta voz que no hace falta La que se va o la que llega Por las buenas soy tranquila Cariñoso y muy amable Como amigo soy muy fino Como enemigo tu padre Y cuando quiera dormir a gusto Márqueme mija ¡Viva! H-Qu- A a- ¡Viva! D H- 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 Gracias por ver el video.